Lo que pasa cuando hay una gocha ebria en el show. Un comodismo. Hermano, ¿tú eres venezolano también? No. ¿De dónde eres? De Miami. Born and race. Cuban. Cuban, born and race. We can talk in English, I don't have any problem. Hermano, ¿tú estás con una gocha? ¿Le decimos o no le decimos? Que se entere solo. Es que no creo que tenga que decirte nada. Tú lo estás viendo. Lo estás presenciando en vivo y en directo, ¿verdad? Las gochas solo tienen fama de ver. De ser unas mujeres bien portadas y familiares. ¿Qué pasa? Estoy en una relación seria desde hace ya un tiempo. Ya estoy viviendo con mi novia también. Y ahora, ¿qué pasa? Porque nada hace un trío, yo sé, pero no va a pasar. No va a pasar. Ni con mi novia, ni con tu cubano. Con nadie. ¿Qué papeles, marico? No. Se está poniendo tan real esta parte del show. Pero bueno, déjame seguir, déjame seguir. Mira, a ver, a ver, una pareja, una pareja, una pareja. Ustedes no. Ya no, tú no. Ok, cálmate. Cálmate, gocha. Atrás de la gocha. Que son las personas que menos deben estar disfrutando el show. Porque están atrás de la gocha, claramente. Estás que sí, igual. Qué risa que podrían ver bien. Y tú estás que sí, todo el show y que... Marica, tú estás en una nota de algo, hola, claro. Tú estás en una nota de... Y es que sí. MDA. Tú estás en una noticia como de Tussi, ¿eh? Mira, este movimiento. Este movimiento no lo hace ninguna mujer sobre. Este, miro, lo pido. Esto es mujer rascada donde sea. Marica, es el peor día para el cubano que está contigo. Él está ahí, ¿sabes qué? Depórtenme, mándame a Cuba ya. El chamo guileando es que, what is a gocha? ¿Qué? Depende. ¿Cómo que depende? Depende de qué. No, ¿me qué? Te estoy parando bolas a ti. ¿Por qué le estoy parando bolas a ella? No lo puedo escuchar. Pero bueno, lo que iba, lo que iba. Estoy con la Dirty Talking. A ver si me dejas, a ver si me dejas llegar, ¿ok? A ver si me dejas llegar. No, a acabar. Si, no. Ya, lo chiquito, lo chiquito. Ok. Con mi novia pasa lo siguiente. A ella también le gusta el Dirty Talking, pero me doy cuenta que cuando ella... ¿En qué trabajas tú, querida? Soy un chef privado. ¿Tienes un chef privado? ¿Vas a las partidas? Imagina esta situación. Coge. Te contratan para una cena. Tú estás cocinando. Un sushi. Un sushi. Estás enrolando, picando la vaina. Tú estás liderando la cocina. Tienes a cuatro carajos cocinando para ti también. Estás llegando, escúchame, 250 invitados a la fiesta. Tú tienes que cocinar. Estás estresadísima. Estás en tu punto así de locura y de estrés en pleno día de tu trabajo. Y en ese momento, llega una gocha borracha. Se mete en tu cocina y te empieza a joder tu trabajo. ¡Belicioso! 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 Imagina tu... Y la cocina una gocha borracha que no te deja cocinar. Incomodísimo, ¿verdad? ¿Te dirá más aplausos que a mí? ¡Belicioso! ¡Belicioso! A lo que iba. Querida y delicioso. ¡Belicioso! Gracias por venir. Gracias por traer a tu cubano. Tengo que continuar con el show. Tengo que presentar a otros comediantes. Y si hablas cada dos palabras, no puedo terminar. Entonces, este momento incómodo, ¿no? Es para... Este momento divino. No, divino. Tú estás sintiendo esta tensión sexual, ¿no? Yo también. Yo también. Es el cubano que está recho, ¿no? Sí. Pero entonces, voy a tratar de seguir. Y yo quiero que tú disfrutes. Pero quiero que lo disfrutes aquí. Eso, eso. Aquí lo vas a disfrutar, ¿o? Un aplauso para el ****. Te lo voy a hacer bien. Te lo voy a hacer bien. Te lo voy a hacer bien. Eh, pero les gustó la analogía de la cocina, ¿no? Estaba a punto de... Tú ibas a meter, que si, una olla en el culo. Iba, pero me imagino que... No lo quería llevar tan lejos. No lo quería llevar tan lejos.